Uno de los eventos más importantes y más queridos por muchísimas personas en todo el mundo es el Miss Universos 2023 y en este vídeo te voy a mostrar los trajes típicos de las Miss Universos que se presentaron el día de ayer en las preliminares de Miss Universos 2023 cabe destacar que estamos a poco de la final así que acompáñame rápidamente que vamos a conocer cómo fueron los trajes de cada modelo De primera tenemos a Camila Escrivens representando a Miss Perú Miss Puerto Rico Miss Brasil Miss México Miss Venezuela Miss Colombia Miss Nicaragua Miss República Dominicana Miss Guatemala Miss Argentina Miss Chile Miss Bolivia Miss Estados Unidos Miss Ecuador Miss Paraguay Miss El Salvador Miss Gran Bretaña Miss Islandia Miss España Miss Países Bajos Miss Nigeria Miss Suiza Miss Millamar Miss Costa Rica Miss Curacao Miss Grecia Miss Portugal Miss Filipinas Miss Honduras Miss Malasia Miss Jamaica Miss Eslovaquia Miss Francia Miss Tailandia Miss Sudáfrica Miss Mongolia Y por último pero no menos importante Miss Nepal Miss Nepal Estas fueron casi todas las Miss Universos que se presentaron el día de ayer en las preliminares las cuales se están llevando a cabo en El Salvador y si quieres saber dónde se puede ver la final de Miss Universos el día de mañana pues suscríbete que más tarde vamos a dar más información de esto así que suscríbete para más déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al vídeo